¿Dónde está María Belén? ¿Qué pasó con Noemí, con Dayana, con las miles de mujeres violentadas, desaparecidas y asesinadas? El clamor de la sociedad, es decir, ya basta, ya basta de autoridades indolentes, irresponsables e incapaces. El caso de María Belén Bernal ha mostrado, una vez más, la incapacidad del Estado para cuidar a sus ciudadanos. Y no se dejen confundir, no se trata de politizar el tema, sino de evidenciar que en las instituciones encargadas de supuestamente brindar seguridad a la ciudadanía, desaparecieron a una mujer. El presunto culpable tuvo tiempo de pedir tijeras, fundas y salir de la escuela de la policía sin que haya registro alguno y sin que haya levantado ninguna sospecha entre sus compañeros y compañeras. Cuatro días después, cuando ya el caso se hizo mediático, reaccionan las autoridades. ¿Y qué pasó? Lo lógico, el policía Cáceres ya se había fugado. Hoy se lanzan la pelotita entre gobierno, policía y fiscalía. Que el uno sí pidió seguimiento a Cáceres, que el otro no quiso. Y mientras tanto, una madre, un hijo de 13 años, una familia y la sociedad entera claman por justicia, por la verdad sobre María Belén. Lastimosamente el caso de María Belén Bernal es solo el más reciente. Hay miles más, muchos inclusive que no llegan a conocerse. Nuestros políticos se llenan la boca cada 25 de noviembre en eventos pomposos para ofrecer leyes, presupuestos, acciones que erradiquen la violencia de género. Al final, el resultado es el mismo. Hoy Ecuador es uno de los países más peligrosos para niñas y mujeres. Y al gobierno, al parecer, solo le preocupa la institucionalidad. Por nuestras hijas, nuestras madres, nuestras hermanas. A seguir luchando. A seguir levantando la voz. Ni una menos. Soy Héctor Calderón. Somos Equinoccio Digital. ¡Gracias! ¡Gracias!